Él es Raffo, un emprendedor peruano como muchos, amante de las hamburguesas y el buen comer. Él acaba de inaugurar un local de ventas de hamburguesas, salchipapas, enchiladas y muchas cosas más. A la inauguración fueron todos sus amigos y familiares. La verdad es que su comida es muy rica. Ese día de la inauguración le fue muy bien con las ventas. Sin embargo, pese a vender comida muy rica, en los días posteriores nadie va a su local y hasta ha tenido que regalar la comida antes de que se malogre. Si bien no es malo regalar la comida a los que la necesiten, esa definitivamente no era la idea de su negocio. ¿Qué creen que necesite Raffo para darse a conocer?